Si me oyeron, no se pierdan en eso. Mi favoro te lo merece. Me vio a mi casa cayéndose y anduve mucho detrás de él, fuñéndole, le salí la sopa, la sopita en toda. Pero me cumplió, me dijo te voy a hacer tu casa y me la hizo. Agradecemos también al señor José Erasme por su aporte que hizo también para la casa de Doña Francisca de La Perla, José Erasme de La Perla, Electromueble. Si en algún momento, en este momento, abre un espacio para que alguno de la comunidad o de los presentes quiera aportar algo, lo puede hacer. Si así quiere agotarlo. Todo bien, seguimos. La prensa, todo bien. Vamos a escuchar al periodista William Rodríguez, entonces. Saludos, gracias por la oportunidad. Miren, una de las cosas que uno siempre dice es que qué bueno que las cosas se hagan. Pero yo siempre le agrego, es bueno que las cosas se hagan, pero se hagan bien. Y que no se dejen cosas, detallitos, que son mínimos y que hay que resolverlo. Muy bonita la casa en el frente, pero en este lado sin empañetar y atrás también. Eso no debió ser así. Debió hacerse el esfuerzo de que la casa estuviera completamente empañetada y bonita por detrás y por delante. Porque las obras hay que hacerlas y hacerlas bien. Y creo que Luis Favolo está cumpliendo. Está cumpliendo al hacer esta casa como la prometió. Y la casa está hecha, pero ese detallito que no iba a costar tanto hacerlo. ¿Por qué no empañetar este lado que está feísimo? Este está feísimo. Está feísimo ese lado. Entonces, el ayuntamiento que se comprometió a hacerlo debe hacer la cosa bien hecha. Y creo que el alcalde lo va a hacer. Creo que el alcalde lo va a hacer. Y si el alcalde se ofende con esto, que se ofenda. Pero no estuvo bien que dejar ese lado sin empañetar ni la parte de atrás tampoco. Ese es el sentir del periodista William Rodríguez. ¿Alguien más de la prensa quiere agotar? Ramón, ¿quiere agotar el turno? No, todo bien. Pues vamos a seguir desarrollando el programa. Alcalde, le toca a usted ahora con lo que es... Vamos a escuchar. Buenas tardes a todos. Muy buena la aporte de William Rodríguez. Vale resaltar que la oficina técnica tiene disponible el presupuesto para que lo revise. Y Villisabelita como empresa va a donar el empañete de ese lado. La parte de atrás está a disposición para cualquier otro que quiera donar. No como hay un también. Doña Francisca, ¿Usted está bendecida? Doña Francisca está bendecida. La señora, venga. Aparte de doña Francisca, de Villisabelita como vacacional, valga la promoción que Ridel después tiene que pagármela. Aparte de eso, de que le van a empañetar eso, Evelyn Domínguez, Rosanna Nieves y mi persona, Ericka Jiménez, y creo que Wenda también. Nos sumamos a comprarle la cortina que necesita su casa. Mi nombre es Frichel, todos aquí me conocen. Yo le doy las gracias a Luis Pablo por lo que hizo en la casa de Francisca, porque cuando estaban debaratándola la casa, se le fue ahí mismo el pisco, que yo estaba aquí. Y se lo agradezco como si fuera a mí. Yo se lo agradezco, lo que hizo está bien. Hizo hasta lo que no podía, porque esperó, y Francisca estaba esperando por su casa, él estaba esperando hasta que tuviera el presupuesto para hacerla completa. Y Francisca lo sabe. Y yo, como perteneciente a este barrio, como su vecina, y como su amiga, le doy las gracias a Luis Pablo por lo que hizo. Muchas gracias. Yo sé que en lo adelante muchas bendiciones le van a llegar, doña Francisca, porque usted es una mujer de bien, y todas las personas limpias del corazón siempre le llegan a ayuda del creador. Vamos a escuchar ahora la palabra central del alcalde, honorable alcalde, José Miguel Méndez. Buenas tardes, Francisca, a Cristina. Eres el vizcaíno, regidor, yo, Álvarez, regidor, nuestro pastor, aquí, Álvarez. Nuestra moderadora, un aplauso para Erika, que nadie... Ella dice que aplaude a todo el mundo, muy bien. A los funcionarios de la alcaldía que nos acompañan, a los amigos de la prensa, Villa Noticias de Ramón Rí, el Puerto TV de William, el ayuntamiento transmitiendo en vivo a través de él, Alberto Monta, que está por aquí desde el porte, a los moradores de esta comunidad. Ven para acá, muchachos. Paquistín, ten cuenta, nada más te digo. Miren, señores, de verdad, yo siempre digo que querer es poder. Quizá la casa no quedó como William quiso. Yo no soy un hombre de contestar, y a William le tengo mucho respeto, y mejor mantener el respeto. Ya Ríder dijo que Villisabelita va a resolver eso. En verdad, partiendo de un punto de nada, algo es algo. La intención es tan fuerte como la solución, pero es mejor la solución más que la intención. Y yo creo que entre todos podemos aportar un granito de arena. Francica, que en verdad, un día yo por aquí en campaña, me agarró del brazo a la mala, me trajo aquí atrás. Mira cómo yo vivo. No te apures, Francica. Ay, mi madre, esa mujer no le puede decir. Mira, a Andaluz tiene un Picasso. Allá se me aparecía en Pajarito, en el Invi, en el barrio Duval, donde quiera, en la calle. Yo veía a Francica y ya yo digo, Dios mío. Bueno, pero eso es una muestra de que el Persevera triunfa. Si ella se queda de brazos cruzados, a lo mejor tuviera su ranchito. Digo, ya se debe caer, ya está en el suelo. Pero yo creo que es más que merecido, porque esta es una vivienda de consenso. Aquí todos los vecinos están alegres. ¿Por qué? Francica va a estar ahora mejor, llueve, no se va a mojar. Si hace una brisita, a lo mejor tiene menos miedo, porque cuando anunciamos a Ciclón, tú estabas asustadas, y yo no dormía, es ella. Pero yo creo que a Dios hay que darle la gracia, para que nos dé sabiduría, nos dé bendiciones. Quiero agradecer aquí, públicamente, y llamar al pueblo de Villa Altagracia, apoyar a ese empresario de la perla, José Herámez Gustavo, hijo de Gustavo, frente a la iglesia. Cada vez que hemos hecho una obra, hasta en el puerto, William, una casita que inauguramos recientemente, allá fue y hizo un aporte. Hizo un aporte allá arriba en Pajarito, y aquí hizo un aporte con una lavadora, Francica. Nueve citas de paquete. Bien. Entonces, a esa gente así, yo llamo a los Villa Altagracianos que inviertan, que gasten ahí, porque algo dejan caer al pueblo. Y espero que los otros empresarios copien de José de la Perla y que aporten a esta causa. Yo le dije, ¿cómo te sientes con tu lavadora? Y dice, espero que no tengo cama. Yo te voy a dar la cama, Francisca. El marido no quiere, Paquitino. ¿Eh? No, y menos tú, Paquitín. Entonces, es bueno que ustedes sepan que uno nunca va a satisfacer todo al 100%, pero creo que de si un 100 llegamos a un 80, a un 70 estamos más cerca de las cosas. Así que muchas gracias a ustedes, los moradores de este sector, a los regidores que siempre han apoyado nuestras iniciativas, a todo el mundo en sentido general. Y falta más y vamos por más. Así que, bendiciones para todos y todas. Vamos a pasar a hacer el corte de la cinta con la bendición del pastor Jairo Álvarez. Vamos a mover esto. Bien, vamos, antes de que se proceda al corte de la cinta, vamos a tener la palabra del Señor en el Salmos 127. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Bien. Yo como pastor en esta comunidad me siento gozoso del bien recibido a nuestra querida amiga Francisca. Nos gozamos. Porque realmente cuando una persona en cualquier comunidad, donde sea que esté, se le extiende la mano y si una persona necesita 100 pesos y alguien le regala 75, le quita una carga de encima. Amén. Es decir, es más que nada. Y esto es una gran bendición que Dios, a través del síndico y las personas generosas, han hecho posible en este día para que Francisca se sienta feliz. Amén. Nos gozamos con los que se gozan. Vamos a proceder ahora a hacer la oración para que esta cinta sea ya cortada con la bendición de Papa Dios. Amén. Y que Dios bendiga al síndico de nuestro pueblo, Luis Pavolo. Que Dios lo ilumine. Que cada día pueda hacer algo mejor por este pueblo. Sé que está trabajando la gloria de Dios y la honra. Y esperamos al Señor que le ilumine en cada paso de su vida y las personas que están con él también sean de gran ayuda a su gestión. Vamos a orar todos en este momento por esta casa y por esta comunidad de las habillas que necesita mucho la bendición de parte de Dios. Amén. nada se hace. Tú lo que hiciste lo pusiste en el corazón de la autoridad de este pueblo y hoy es una realidad. Bendice Dios mío a Francisca que a partir de hoy va a gozar de esta bendición. Encomendamos su vida y esta casa en tus manos porque el que bendice en todo completamente eres tú. Pedimos Dios la bendición completa para esta comunidad que somos partícipes del gozo de Francisca. Guárdale del mal que pueda ver ella con sus ojos su deseo en todo lo que necesite para tu gloria y para tu honra. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Gracias. Formalmente hacemos el corte de la cinta donde dejamos inaugurada esta construcción de la casa de Doña Francisca del Rosario donde pedimos al Eterno que a ver por mucho, mucho, muchos años sus sueños. Agradecemos también la fiel participación de Edu Alperalta quien estuvo día a día pujando porque esta casa se construyera. Edu Alperalta el payaso. Enhorabuena Francisca el aplauso para Doña Francisca recibiendo su casa. Presidente para el por y la FBI ¡Gracias! 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 Allí está la casa de Francina. Ya está inaugurada. Allí está inaugurada la casa ya. No vemos que todo salga bien. Gracias. Gracias.